Hola estudiantes del colegio Campo de Maipú, les habla el profesor Francisco Enriquez y hoy día traemos la cápsula número 3 de educación física y salud, con entretenidos ejercicios que puedes realizar al interior de tu casa, así que vamos a ver. Recuerda siempre tener a mano una botella de agua y una toalla para secarnos el sudor, además en esta clase utilizaremos una botella que nos permitirá realizar diferentes ejercicios. ¡Vamos! Hoy día trabajaremos dos conceptos, la fuerza y la resistencia. Mediante 5 ejercicios, así que vamos a ver. Para el calentamiento utilizaremos este ejercicio llamado Jumping Japs. Yo lo demostraré durante 15 segundos, pero recuerda que tú debes hacerlo durante 1 minuto. Continúa. Ejercicio número 1 Elijo una pared, me separo aproximadamente 1 metro, dejo caer mi cuerpo sobre la pared y empujo con mis brazos, hasta volver a la posición inicial. Lo importante de este ejercicio es que jamás muevan los pies. Debo usar solo la fuerza de mis brazos para volver a la posición inicial. Descanso 30 segundos y realizamos la segunda serie. Sal a lasetas que se situareso con la producción llamadařeta. Falando con trapo pequeño. Airen con protagonistilillar el señor de la izquierda. Eseo un plantsador logramos que desejará la manera sin ponerla entre 4 rotations. Y Y Le Descansamos 30 segundos y recuerda que tú lo debes realizar 3 veces. Ejercicio número 2, trabajaremos los bíceps con la ayuda de una botella de agua, debo mantener mi cuerpo lo más recto posible y extender y flexionar mis brazos como muestro en el video. Recuerda que realizamos 15 repeticiones por cada serie. Descansamos 30 segundos y podemos comenzar la segunda serie. La posición de tu cuerpo es muy importante, tiene que estar lo más recta posible. Y recuerda que yo te muestro 2 veces los ejercicios pero tú debes realizarlo 3 veces con descanso de 30 segundos. Muy bien, puedes descansar 30 segundos y solo te faltaría una serie. Ejercicio número 3, trabajo de tríceps. Ocuparemos la botella. La posición de nuestro cuerpo es súper importante para este ejercicio. Debo estar lo más recto posible, un pie más adelantado que otro. Flexiono mis brazos por detrás de mi cabeza utilizando la botella. Así trabajo de forma correcta el tríceps. Descanso 30 segundos y vuelvo a realizar la segunda serie. Tomamos la misma posición inicial. Recordar que la botella debe pasar detrás de nuestra cabeza y extender nuestros brazos. Recuerda que cada serie debemos realizar 15 repeticiones. Yo en los videos te muestro 2 series pero tú debes hacer una tercera. Descansamos y nos quedaría la última serie. Ejercicio número 4, realizaremos sentadillas y elevaciones de hombro con la botella. Primero realizo la sentadilla y elevo la botella por sobre la cabeza. Este ejercicio es una combinación de dos movimientos. Descanso 30 segundos y me preparo para la segunda serie. Tomamos posiciones, ahora te mostraré de una visión lateral para que puedas ver la sentadilla. Recuerda que la botella tiene que pasar sobre la cabeza con los brazos extendidos. Recuerda que yo te muestro 2 series y tú por tu cuenta debes realizar una tercera serie después de 30 segundos de descanso. Ejercicio número 5, realizaremos saltos alternados. 15 saltos con cada pierna, un total de 30 saltos. La idea es no tener pausas durante el ejercicio. Mis manos siempre apoyadas en la cintura. Descanso 30 segundos y estamos listos para la segunda serie. Recuerda que son un total de 30 saltos. Recuerda que son un total de 30 saltos. Yo te muestro 2 series, pero tú debes realizar una tercera por tu cuenta. Descansamos 30 segundos y te queda una serie. Muy importante, la elongación muscular. Extendemos nuestro brazo y con el brazo contrario extendemos la palma. Mantenemos la posición lo más recta posible. Cambio de brazo. Cambio de brazo. Realizamos el mismo movimiento, extendemos nuestro brazo y estiramos la palma. Ahora, elongamos nuestros cuádriceps. Lo ideal es mantener el equilibrio. Son solo 10 segundos y cambiamos de pierna. Trato de mantener el equilibrio y mantener la posición recta extendiendo mi cuádriceps. Por último, elongamos la parte posterior de nuestra pierna. Mantenemos 10 segundos en nuestro pie derecho. Nos pasamos 10 segundos a nuestro pie izquierdo. Lo ideal es no flexionar las rodillas, las piernas lo más extendidas posible. Y estamos listos con nuestra elongación. Bueno estudiantes del Colegio Campo de Maipú, hemos llegado al final de nuestra tercera cápsula de Educación Física y Salud. Te invito a que hagas activa física en esta cuarentena. Mantente activo lo más que puedas y tienes un desafío. Invitar a tu familia a practicar activa física contigo. Y recuerda siempre realizar activa física en un entorno seguro. Nos vemos la próxima cápsula. Chau. 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 Chau.